¿Qué tal Giovanni? ¿Qué tal hermano? ¿Estamos en vivo? No, está grabado. Giovanni, qué gusto tenerte nuevamente en el cine. Qué gusto volver después de una pandemia tan dura. Qué gusto que vayas al cine peruano. Bueno, qué gusto, de verdad. Para mí esto es muy emocionante. La pandemia no ha terminado, pero hemos aprendido a convivir con ella. Sí. Así que venimos al cine con doble mascarilla, con todos los protocolos, lavándonos las manos y nos sentamos en la butaca a disfrutar de la película con nuestra canchita al fin. De las mejores familias. ¿Qué tal para participar en una película con tal elenco? Que son amigos, colegas. Bueno, poco usual justamente porque es un elenco muy grande y más allá de ser colegas y que eso hace que el trabajo sea más rico es un reto, ¿no? Porque no solamente hay un elenco grande en la película sino que hay momentos en la película, muchos momentos en los que todo el elenco está junto en las escenas de la película. Entonces es casi como una obra de teatro. Y se ha filmado así. Hay escenas muy largas en las que estamos todos juntos y hemos pasado días enteros filmando esas escenas juntos. Así que recuerdo el rodaje con mucho cariño y nostalgia porque fueron momentos muy bonitos de compartir y estar juntos casi como un campamento. Claro que sí. ¿Y qué tal estar bajo la dirección de Javier? Bueno, Javier es uno de los grandes directores que tenemos en el Perú. Recuerda Contra Corrientes, que es una de mis películas favoritas. Cierto. Y bueno, Javier ha hecho un trabajo fantástico filmando esta película que no es una película fácil. Es una película que transcurre en un espacio de dos casas que tienen una puerta que las divide entre ellas y los personajes van y vienen de casa a casa y pasan por espacios diversos. Y esto no se ha filmado en una sola casa. Ese espacio no existe. Es de la imaginación. Hemos filmado en distintas locaciones. Y todo eso Javier lo ha filmado genialmente, magistralmente y lo ha juntado dentro de este universo creíble en la película. Y me parece que es un maestro. Ha hecho un gran trabajo. Y además manejar a un elenco de locos juntos, ¿no? Tanta gente. Sí, es una película muy cultura, muy linda. Eso sí. ¿Qué elementos tomaste para construir a tu persona? Bueno, observar personas para mí es un hábito bastante cotidiano y si hay una característica que puedo encontrar en muchas personas es que poca gente habla de cosas íntimas, ¿no? La gente en las reuniones familiares, sobre todo cuando hay mucha gente la gente habla de cosas superficiales todo el tiempo y cuando salta algo se convierte en un momento sumamente incómodo. No suele sucederme. Pero sí me sorprende como lo impenetrable que son algunas personas. Y ese es el caso de Álvaro, ¿no? De mi personaje. Es un tipo que aparentemente tiene una vida perfecta, resuelta pero si levanta, si abre su clóset está lleno de esqueletos, ¿no? Eso es. Bueno, Ivani, qué gusto nuevamente te estoy acá en el cine nuevamente. Felicitaciones nuevamente por la película. Por favor, invita a la gente de Cine Remake a que vengan a ver la película. Amigos de Cine Remake, les gusta el cine, no se pierdan esta película peruana que les prometo que es diferente y les hará mucho que hablar y la disfrutarán muchísimo. Es una comedia corrosiva, divertida y vean peruanos. Así que nos vemos en el cine con Canchita. Ahí está. Muchas gracias a ti.